Santo es el Señor Viene en nombre del Señor Santo, Santo, Santo Muy buenos días para todos a esta celebración en la cual estamos dando comienzo a la Semana Santa, este tiempo que el Señor nos regala. Señor, queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la cuaresma por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección para ello. Jesús ingresó en Jerusalén, la Ciudad Santa. Nosotros, llenos de fe y esperanza y con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor, para que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Bendecimos ahora estos ramos con los cuales vamos a adorar a Cristo el Señor que viene a nosotros. Dios todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que cuando, cuánto seguimos a Cristo Rey glorificado, lleguemos por Él a la entrada celestial, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Escuchamos ahora el relato de la pasión de nuestro Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús compareció ante el Gobernador y éste le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió, Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo, ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas y esto dejó muy admirado al Gobernador. En cada fiesta, el Gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Jesús Barrabás, Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido. Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, No te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el Gobernador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que pongan libertad? Ellos respondieron, A Barrabás. Pilato continuó, ¿Y qué haré con Jesús, llamado el Mesías? Todos respondieron, Que sea crucificado. Él insistió, ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte, Que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, Yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, Lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del Gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él, Se burlaban diciendo, Salud, Rey de los Judíos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haber burlado de él, le quitaron el manto, Le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de sirene, llamado Simón, Y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, Le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena. Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Al mismo tiempo, fueron crucificados con él dos bandidos, Uno a su derecha, el otro a su izquierda. Los que pasaban, lo insultaban y moviendo la cabeza, decían, Tú, que destruyes el templo y en tres días lo vuelves a edificar, Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, Se burlaban diciendo, Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, Ya que él dijo, yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los bandidos crucificados con él. Desde el mediodía, hasta las tres de la tarde, Las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las tres de la tarde, Jesús exclamó en altavoz, Elí, Elí, Lema Sabactaní. ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron, Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, La empapó en vinagre, Y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros decían, Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, Clamando otra vez con voz potente, Entregó su espíritu. Inmediatamente, el velo del templo se raujó de dos en dos, De arriba abajo. La tierra tembló, Las rocas se partieron, Y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, Y saliendo de las tumbas, Después que Jesús resucitó, Entraron en la ciudad santa, Y se aparecieron a mucha gente. El centurión, Y los hombres que custodiaban a Jesús, Al ver el terremoto, Y todo lo que pasaba, Se llenaron de miedo, Y dijeron, Verdaderamente, Este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos todos, Estamos con alegría, Dando comienzo, A esta Semana Santa, En el Domingo de Ramos, Así conocido, O Domingo de la Pasión del Señor. Este no es un año cualquiera, No es un año más. Este es el año del Señor, Que nos toca vivir, Este 2023, De manera especial, En nuestra patria, Es un año lleno de gozo y de alegría, Así como tantos esperaban al Mesías, Así a nosotros se nos da la inmerecida alegría, De ver en pocos días más, En los altares, A nuestro primer obispo, Monseñor Jacinto Ver. Y entonces, En este tiempo de preparación, Hacia esa beatificación, A reconocer, Lo que ya se le reconocía en vida del santo, Hace, Más de 140 años, Cuando el poeta de la patria, Zorrilla de San Martín, Decía, En nombre de todo el pueblo, El santo ha muerto. Porque ya, Se le reconocía así, Y no era por preciosas celebraciones que las tenía, Ni tampoco por grandes magnificencias. Jacinto Vera se destacó, Por ser el padre de la iglesia uruguaya, Siendo el padre especialmente de los pobres, De los más desfavorecidos. No tuvo para sí, Nada, Ningún bien personal. Se despojaba hasta de su propia ropa, Para servir, A los más necesitados. Pero, También recorrió nuestra patria, Por más, De tres ocasiones, En aquellas épocas, De tanta dificultad. Por eso digo, Esta Semana Santa, Hemos de vivirla, En consonancia, Con ese tiempo, En consonancia, Con lo que nos toca vivir, Queriendo, También nosotros, Ser discípulos de Jesucristo, Ser sus misioneros, Como lo fue don Jacinto. Recorremos, Acabamos de escuchar, La pasión del Señor, Toda esa trama, Que le lleva, A esa muerte ignominiosa. Pero sabemos también, Que al fin, De esta semana, Tendremos, La vigilia pascual, Tendremos, Ese momento, Tan anhelado, De la resurrección, De Jesús. Ese momento, Que también esperamos, Poder vivir nosotros. Y hoy, Como les decía, Nuestra iglesia uruguaya, Espera, Con alegría. Porque, Seguramente, Este regalo, Que Dios quiere hacernos hoy, Tiene un significado, Más profundo, Que un acontecimiento, Que viviremos, En una hermosa Dios, Lo que era, Celebración, En el estadio centenario. Porque, La vida, Y el testimonio de Jacinto, Tiene que, Arraigarnos, A nosotros, En la vida de Jesús. Y como él, En otro tiempo, Este tiempo, El que nos toca vivir a nosotros, Ser, Verdaderamente, Testigos, Del resucitado. Y decir, Ante cualquiera, Persona que se nos oponga, No podemos dejar, De anunciar, Lo que hemos visto, Y oído. Jesús, Nunca, Se echó atrás, Nunca buscó, Su comodidad. Es más, Ante, Aquellos, Que tenían el poder, Entre comillas, De, Perdonarle la vida, No se amilanó, Porque él, Se entregó, Para hacer, La voluntad, Del que lo enviaba, Del Padre Dios. Así también, Nosotros, Vivamos felices, Este tiempo, Pero comprometidos, Que realmente, Uruguay, Se llene, De alegría, Y de esta Semana Santa, Y a partir, Del 6 de mayo, También, Con este nuevo, Beato, Regalo para toda nuestra Iglesia. El Señor nos permita, Vivir esta semana, Llenos, De sentimientos, De caridad, De esperanza, Renovados, En nuestra fe. Amén. Como todos los domingos, Renovamos ahora, Nuestra fe diciendo juntos, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Su único Hijo, Nuestro Señor, Que fue concebido, Por obra y gracia, Del Espíritu Santo, Nació de Santa María Virgen, Padeció bajo el poder, De Poncio Pilato, Fue crucificado, Muerto y sepultado, Descendió a los infiernos, Al tercer día, Resucitó entre los muertos, Subió a los cielos, Y está sentado, A la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, Desde allí, A venir a juzgar, A los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, En la Santa Iglesia Católica, En la comunión de los santos, El perdón de los pecados, La resurrección de la carne, Y la vida eterna. Amén. Y junto a las ofrendas, Del pan y del vino, Presentamos también las intenciones, De todos ustedes, Especialmente, Aquellas que nos llegan, A través de las redes, De la Iglesia Católica, Y especialmente, Todos juntos, Nos unimos en la misma intención, Por los frutos, De la beatificación, De Monseñor Jacinto Vera, En nuestra Iglesia Uruguaya, En nuestra Iglesia Uruguaya. Te ofrecemos el vino, Fruto de nuestro afán, Que ofrecemos el vino, De nuestros campos de amor, Para ti, Señor, El pan y el vino, El pan y el vino, Para ti, Señor, El trabajo de los campesinos. Recen, Hermanos y hermanos, Para que esta, Que es nuestra ofrenda, Y de todo el pueblo santo, Sea agradable a Dios, El Padre, Todopoderoso. Por la pasión de tu Hijo Unigénito, Danos Señor tu perdón, Y aunque no los merecen nuestras obras, Haz que los recibamos de tu misericordia, Por este único sacrificio, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y démosle gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. Es verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Por Cristo Señor nuestro. Él, que era inocente, Quiso padecer por los pecadores, Y fue condenado injustamente, Para salvar a los culpables. Al morir, Al morir, borró nuestros pecados, Al morir, borró nuestros pecados, Y al resucitar, Nos obtuvo la salvación. Por eso, Por eso, con todos los ángeles, Te alabamos diciendo con alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Llenos están cielo y tierra de tu gloria, Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito el que viene, en el nombre del Señor, Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, Y con razón te alaban todas tus criaturas, Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, Con la fuerza del Espíritu Santo, Das vida y santificas todo, Y congregas a tu pueblo sin cesar, Para que ofrezca en tu honor, Un sacrificio sin mancha, Desde donde sale el sol, Y hasta su ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, Que santifiques por el mismo Espíritu, Estos dones que hemos separado para ti, De manera que se conviertan, En el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, Nuestro Señor, El mismo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque la noche en que iba a ser entregado, Tomó pan, Dándote gracias, te bendijo, Lo partió, Y lo dio a sus discípulos, Diciéndoles, Tomen y coman todos de él, Porque esto es mi cuerpo, Que será entregado por ustedes. Del mismo modo, Acabada la cena, Tomó el cáliz, Dándote gracias, Te bendijo, Y lo pasó a sus discípulos, Diciendo, Tomen y beban todos de él, Porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, Que será derramada por ustedes, Y por muchos, Para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, El que se entrega por nosotros, Y por nuestra salvación. Él, Es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu Hijo, De su admirable resurrección Y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, Te ofrecemos en esta acción de gracias, El sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada Sobre la ofrenda de tu iglesia, Y reconoce en ella a la víctima, Por cuya inmolación quisiste Devolvernos tu amistad, Para que fortalecidos con el cuerpo Y la sangre de tu Hijo, Y llenos de su Espíritu Santo, Formemos en Cristo un solo cuerpo Y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, Para que gocemos de tu heredada Junto con tus elegidos, Con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, Los apóstoles y los mártires, Y todos los santos, Por cuya intercesión, Confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación Al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad, A tu iglesia que peregrina en la tierra, A tu servidor, el Papa Francisco, A nuestro obispo Daniel, Su auxiliar Luis Eduardo, Al orden episcopal, A los presbíteros y los diáconos, Y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas De esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, A todos tus hijos dispersos por el mundo, A nuestros hermanos difuntos, Y a cuantos durmieron en tu amistad, Recibelos en tu reino, Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria, Por Cristo Señor nuestro, Por quien concedes al mundo Todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, A ti Dios Padre Omnipotente, En la unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria, Por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios está en cada uno de nosotros Con la fuerza de su Espíritu, Con fe y esperanza decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos, hermano. Líbranos, Señor, de todos los males, Concedernos la paz en nuestros días, Que ayudados por tu amor y misericordia, Vivamos libres del pecado, Y protegidos del mal, Mientras aguardamos la gloriosa venida, De nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria, Por siempre, Señor. Señor Jesús, Que dijiste a los apóstoles, Mi paz les dejo, La paz les doy, No mienes nuestros pecados, Sino la fe de tu Iglesia, Conforme a tu promesa, Concedernos la paz y la unidad, Tú que vives y reinas, Por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, El Señor resucitado, Está con ustedes. Y con tu espíritu. Con vos, hermanos, Compartimos un signo de paz. Basta contigo. Amén. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, Danos la paz. Que eres Jesús, Nuestro hermano y Señor, El Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Dichosos nosotros, Invitados a compartir esta mesa. Señor, No se digna que es en su casa, Pero una palabra tuya, Basta la paz, Que el cuerpo y la sangre de Cristo, Nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Creo Jesús, Jesús mío, Que estás realmente presente, En el santísimo sacramento del altar, Te amo sobre todas las cosas, Y deseo recibirte en mi alma, Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, Como si ya te hubiese recibido, Te abrazo y me uno todo a ti, No permitas Señor, Que jamás me separe de ti. Amén. Danos tu pan, Danos hambre de ti. Olivos, Alimentados con tus sagrados dones, Te pedimos Padre, Que así como por la muerte de tu Hijo, Nos haces esperar lo que creemos, Por su resurrección, Lleguemos a la gloria que anhelamos, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A partir de hoy y toda la semana, En todas las iglesias, De nuestra arquidiócesis, Y también en todas las diócesis, De la república, Se celebran todos los días, Las eucaristías, Los distintos servicios litúrgicos, Que bueno, Que no dejemos solo, A Jesús en las iglesias, En las capillas, En los lugares de convocatoria, Seamos audaces y valientes, Si podemos movernos, Para ir al almacén, A la feria, Si podemos ir al shopping, Si podemos ir a caminar por la rambla, A todas las actividades muy buenas, De cualquier manera, Seguro que tenemos un tiempo, Para acompañar al Señor, Así que, No lo dejemos de lado, Y preparemos ardientes, Nuestros corazones, Para celebrar la Pascua, Y también, Que pueden vivir con alegría, Este tiempo, En orden a la beatificación, De don Jacinto, Nos acompañan hoy, Un grupo de fieles, De laicas, En este caso, Que nos han alegrado, Con el canto, Con la lectura, Y también, El seminarista, Ignacio, María, Que, Conocemos muchos, Por Nacho, Está terminando, Si Dios quiere, Este año, Sus estudios, Para poder recibir, La ordenación, En él, En Nacho, Pedimos por todos, Sus compañeros, Que son, Gracias a Dios, Bastante, Para que nunca falten, Sacerdotes de su altar, Pedimos, Por todas, Las consagradas, Por todas, Las religiosas, Para que haya muchos, En estos ministerios, Y servicios, Al servicio, Del pueblo de Dios, Oremos, Padre, Dirige tu mirada, Sobre esta familia tuya, Por la cual, Nuestro Señor Jesucristo, No dudó, En entregarse, A las manos, De los verdugos, Y sufrir, Suplicio de la cruz, El que vive y reina, Por los siglos, De los siglos, Amén, La bendición, De Dios, Todopoderoso, Del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo, Descienda, Sobre ustedes, Sus familias, Sobre toda nuestra comunidad, De la iglesia, En el Uruguay, Nos acompañe, Ahora y siempre, Amén, Glorifiquemos a Dios, Con nuestras vidas, Vayamos en paz, Gracias a Dios, Adiós, Que silencio, Más delicado, Amor del amor, Más escondido, Eres mujer, Puerta del cielo, Tres colores, Tres colores, Se adornan, Tu manto, Baja las cascadas, De los árboles, Que caen hacia el suelo, Y llegan al santuario, Quieres dar la mano, Y yo pedir la tuya, Y no puedo estar sin ti, Sin tu mirada pura, Tu voz me llena la luz, Tres colores, Tres colores,